Chavales, lamentable, esto de que crees que estás grabando pero no le has dado al botón de grabar, increíble. Y hoy, hoy, lo de hoy, lo de hoy está siendo de locos. Entre que ayer me puse las lentillas en el directo de ayer al revés y no veía un pijo y hoy estoy haciendo como que grabo pero no le he dado al botón de grabar, de locos. Último partido de los cuatro partidos que tenemos que jugar de este mes para poder meterle ese entreno extra capsito que en teoría, si todo marcha normal, podremos conseguirlo sin problemas. El tema es que en 45 minutos vamos 4 a 2, tío. O sea, os voy a enseñar, mientras os comento un poquito, por norma general, cómo ha ido la cosa. Ay, que no puedo ver aquí el resumen de los goles. No, no puedo verlo de momento, ¿no? Bueno, pues luego al final os pondré los goles que se han jugado. Por cierto, gracias a todos los que participasteis en la encuesta de la votación sobre si me queríais con Cam en 2.0 o sin Cam, ¿vale? Preferís verme la cara, no sé por qué. Igual es porque me estoy quedando calvo poco a poco y queréis ver ahí el proceso. No lo sé, me da igual. El caso es que queríais la Cam y yo pues a partir de ahora la voy a poner siempre. Agradezco a los que participasteis en esa encuesta de Instagram. Se vendrán más encuestas en un futuro. Y bueno, pues vamos con la continuación del partido. Vamos a ver qué nos depara en este encuentro. Ahora sí comentando. Luego vemos un repaso rápido de los seis goles que se han metido en estos primeros 45 minutos, chicos. Y por cierto, os enseño ahí rápidamente las alineaciones, ¿de acuerdo? Podéis pausarlo en todo momento para verlo con más velocidad. Así que bueno, dicho esto, vamos ahora sí con el encuentro, chicos. Fran Mérida intenta meterse hacia adentro. Juan Villar que le cierra. El balón que va ahora para un compañero. Es Chisco el que la orienta. De nuevo otra vez recibe pase. Le pegó, pero disparo bastante malo. Balón para Agra. Agra que busca el pase de nuevo. Ahí está Perea. Perea para Akeche. Akeche con Agra. Tiene desmarque de Garrido. ¡Y golazo! ¡Gol de Garrido! Ahí está el tanto del Cádiz. Deciros que los dos que llevamos hasta ahora son de Salvador. Agra ha marcado una primera mitad increíble. Gracias a él hay opciones todavía. Estamos en el 56. Y venga, Cádiz, que se puede. Esta falta puede ser peligrosa. Ahí Fran Mérida le pega directo. Fuera. Nacho Vidal. Nacho Vidal. Conecta ahí para Quique. De nuevo otra vez Nacho. Nacho con Quique. Quique con Nacho. Nacho a la mete. Al salto. ¡Torres! ¡Uf! Mamma mía, cómo está esta gente. A Keche triangulando. Es balón que va para Edu Ramos. Que rápidamente la sube. Buscando el desmarque a Oliván. Oliván que la cuelga al área. El remate no llega a nadie. Y esa bola que se pasea. De nuevo Zamún. Con Edu Ramos. Balón para Keche. Allí a Capsito. Le pega a Capsito. ¡Y golazo! ¡Gol! De Capsito. Cuidado con pulsar. Creo que es el... ¿Cuál es? El LT y el RT o algo así. No sé. Hay dos botones que se los pulsa. Se quita la cinemática. Y eso me joda un montón. Aumentar Rubén. La filtra ahora para Íñigo Pérez. Íñigo que la orienta. Y el balón que lo acaba ganando en defensa al Cádiz. Ahí está Zamún. Con salvadora. Gravalón de Edu Ramos. Ahí sigue avanzando. Edu Ramos con la posesión. Ven, desmarque por la derecha de Capsito. Se mete Capsito. Le pega la saca al rebote. El portero. Ojito de esta. ¡Bueno! ¡Y golazo! ¡Gol! De Rubén Perea. Ahí está Perea. Que manda callar ahí a la afición de los Asuna. Porque vaya partido de infarto. Minuto 89 de encuentro. Y hemos conseguido remontar en la partida de los Asuna. Que empezó fortísimo el partido. Que nos llevó a meter hasta un 3 a 0 en 17 minutos iniciales de encuentro. Pero que hemos sabido darle duro al partido. Hemos sabido ahí aguantar carros y carretas. Y remontar el encuentro ahora con un 4 a 5. Vamos ahí. Le he dicho a Alberto. Le he dicho a Rubén. No sé. Alberto, lo siento hermano. Eres un crack. Vamos. Nacho que intenta encarar la bola que pasa otra vez por el medio centro. Frank Mérida. Brandon que se va de la marca. Cuidado que Brandon intenta encarar. Cifuentes. Bien, bien, bien. Cifuentes tranquilo. Y final. Final del partido. Victoria a nuestro equipo chicos. Vaya partidazo de locos. Primero porque he empezado grabando pero sin grabar. Luego por los 3 goles que habíamos recibido al principio del episodio. O sea del partido que han sido de locos. Y luego por la épica remontada. 1,2 a Capsito que lo ha hecho brutal. Y ha metido un gran gol también. Y bueno, viendo resúmenes de los goles chicos. Voy a ponerosos directamente. Aquí veis el gol de... Han sido golazos eh. Las cosas como son. Fijaos la primera jugada. Como entran como quieren. Le pegan ahí al palo corto. Y venga, hasta luego. El segundo tanto fue también de ellos. Creo recordar. Aquí nos ponen el nuestro. Empate a uno hubo. Creo que no eh. Casi no fueron los goles me parece. Yo creo que hubo... Ponen el gol de los Asuna. Pero se han comido el resto de goles. What the hell en serio. No han puesto todos los goles en la repetición tío. Como ha ido muchos goles. Entonces han puesto directamente ya los últimos goles. Bueno, os voy a poner los de Agra al menos. Pero hay dos goles de los Asuna que no han puesto. Grandes los de FIFA eh. Como siempre. Y ando la parda. Pues ahí veis que fue el primero. A pase creo que era de Garrido. Luego este que fue medio pase de Capsito. No creo que se lo contaran como asistencia. Porque robó el defensor. Pero lo hizo muy bien Agra. Metiendo cuerpo y robándolo otra vez para hacer otro gol. Muy parecido al primero que metió también en la primera parte. Y bueno pues como digo. Los otros de los Asuna pues disculpadme. Porque no a FIFA no le da la gana de demostrarlo chicos. Así que bueno vamos a avanzar y vamos a ver que nos cuentan por ahí en casita. Bueno familia veis ahí en pantalla hemos cumplido todos los objetivos. De acuerdo voy a ponerlo aquí y me quito la cam para que lo veáis con más facilidad. Cumplimos asistencias. Efectividad de gara portería. Goles y balón. Valoración media. Estos últimos cuatro partidos de este mes de septiembre. Y principio de octubre. Así que lo que vamos a hacer es meterle un entreno a Capsito. Para potenciar esa habilidad. Esas habilidades. Bueno que no hacemos nunca. Salvo que pues como digo. Logremos objetivos mensuales. Objetivos de temporada. O algún MVP. Que hablando del tema de MVP. Aquí se ha mostrado recientemente cual han sido los últimos MVP del mes pasado. Y bueno espero que ahora me salgan. Aquí está. Mariño que recibía el premio. Y bueno pues no ha sido esta vez por desgracia suerte para Capsito. Se lo lleva el portero del Sporting. Y bueno pues poco más se puede mencionar al respecto sobre esto. Se lo lleva él y bueno si lo hubiera llevado Capsito. Pues también le podríamos haber metido un entrenamiento extra a Capsito. Pero bueno ha podido ser. Veremos a ver si en próximos meses se consigue. Vamos a preparar aquí los entrenamientos de Capsito. Vamos a meterle pues carrera para regate y para velocidad. Vamos a meterle también en pase. Vale. Lo que viene siendo pase corto. Pase de mini red o algo así se llama. Pase creo que le puedo meter otro tipo de pase. Pase largo. Aquí está. Jugadas con centros. Vamos a meterle también lo que viene siendo tiro. De acuerdo. What? No me deja meterle tiro. Me deja tiro. Dificultad media. ¿Esto por qué tío? A ver si es porque haberle metido pase largo no me deja tiro. Voy a mirar a ver si quitándole este puedo meter tiro. Tendría que ser dificultad media el tiro. Empezamos otra vez. Meto tiro más complicado. Ah porque el tiro más complicado también mejora el pase corto. Me estoy quedando flipado chavales. Bueno pues empezamos por estos dos que son los más difíciles y yo creo que los más importantes. Luego empezamos con pase. Aquí entre los pases podemos meter entonces el pase largo. Y a ver si puedo meterle algún tipo de pase corto. Nada. Como entrena ya el tiro más difícil ya no me deja meterle otra cosa. Y en jugadas ensayadas pues le podemos meter un poquito de que mejore el tema de las faltas. Ya lo que me quedaría pues yo creo que ya está ¿no? En defensa igual. Va a ser que defensa me da un poco igual. Pero si no tengo más remedio que meterle defensa chicos. Pues le meteremos algo de defensa también ¿no? Vamos a meterle pues yo que sé intercepciones, marcajes, entradas, robos. Bueno pues difícil este que es el más difícil y ya estaría ¿no? Esto lo voy a guardar para tenerlo ya siempre ya sabéis. Es mucho más cómodo ya tenerlo una vez colocado. Simulamos y a ver qué tal sube ahí Gapsito en cuanto a habilidades. Bueno no ha subido de media. Los entrenamientos han sido bastante buenos. Aquí tenéis los próximos objetivos ¿de acuerdo? Voy a quitarme de nuevo otra vez de acá menos objetivos para que lo veáis bien. Valoración media de 6 que yo creo que se puede conseguir. Al menos marcar un gol y una asistencia. Y una efectividad de cara a portería del 14%. Contra estos rivales del mes de octubre y principio de noviembre que son el Sporting, Elche, Tenerife y Albacete. El Sporting que recibía dentro de sus jugadores al portero el premio al mejor del mes de octubre. Que va primero en la liga. Va a ser un partidazo en otros quintos ahora con la última victoria contra los Asuna. Estamos ahí ya dentro de play-offs y estamos como veis ahí a 7 puntos del Sporting. Vamos a ver qué tal nos va contra ellos. Pues ahí estamos familia en este Cádiz de Sporting. El Ramón de Carranza aunque se llama Estadio del Medio. Ya sabéis que no está licenciada la segunda división. Ojalá pronto la podamos tener. Estaría increíble. Vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy contra este Sporting. Que ya decíamos que pues es un rival a batir. Un rival que va primero. Que lo lleva haciendo todo muy bien. Es el equipo más goleador de la liga. Con 18 goles a favor. Y está el Cádiz con 13. Que tampoco vamos mal. Estamos en el top 5 al menos. Y bueno pues ahí las cámaras apuntando al mejor del mes pasado. El mes de octubre. Por cierto buena nariz que tiene el compañero. Vamos a ver qué tal nos va chavales. A ver si suerte y podemos ganarles. Pero antes vamos a ver las tácticas. Ahí veis que nosotros partimos con la táctica de siempre. Por lo que estoy viendo pues no hay ningún jugador bueno observando. Han puesto a Pereira que le suelen dar bastante descans. Igual Pereira se suele cansar de vez en cuando también con más facilidad. Pero les doy titulares. Ahí veis la plantilla del Sporting. Con Marinho, portero. Defensa 4 con Molinero. Babín, Pérez y André, Geraldes. Por el centro. Reina, Sousa, Carmona y Kofi. Bandas para Noblejas y Jiménez. Arriba delantero. Yurjevic. Un buen delantero por cierto. Vamos a ver cómo nos va chicos. Molinero para un compañero a la banda. Pero cortó antes de eso. Salvador. Ahí está Capsito. Capsito la orienta. Llega Salvador. La saca Marinho. Y no termina de salir yo creo. La recupera André, Geraldes. Vaya para dónde el portero del Sporting. Cuero de Pereira combinándola para Garrido. Cuero hacia Álex Fernández. La tiene Capsito. Le empalma desde su casa. A las manos de Marinho. Y Sousa que la abre al costado izquierdo. Donde está ahora conectándola Molinero. Molinero para Sousa. Bien Garrido. No termina de robarlo. Ojito Kofi. Kofi de primera. Balón de Kofi. Cifuentes. Cuida el rebote. Ahí llega Álvaro. La va a colgar. Vaya jugadón chavales. Vaya jugadón de Álvaro hacia Kofi. Que parece un centrocampista todoterreno. Brutal el 5. Que adelanta a su equipo. Venga chavales. Que también empezamos fuertes contra los Sousa. Pero nos metieron un lavado de imagen curioso. Vamos a ver si el día de hoy también remontamos. Balón filtrado de Álvaro para Djurjevic. No tenía hueco. Y estaba bastante tapado. Atrasa para Carmona. El balón hacia Noblejas. Y está ojito el balón hacia el segundo palo. Que se marcha afuera. Pero el balón ojito que no acaba en buen lugar. Aunque parece que la recupera. No. No la recupera Carmona. Balón para Álvaro de nuevo. La va a colgar al otro lado. Ojito que llega Noblejas. Que la baja para Sousa. De nuevo otra vez Noblejas. Carmona intentó robar. No lo consiguió. El centro. Servando. Tapona y Cifuentes. Andrés Geraldes controlándola. Sigue hacia adelante. Viene Akeche tapándole. Y el balón que lo saca. Alex. Cuidado Alex. No Dios mío. No Dios mío. Cifuentes. Balón de nuevo otra vez de Garrido. A la banda con Carmona. ¡Gol de Akeche! Ahí está el tanto del ex jugador del Athletic. El 23. El jugador del Cádiz Akeche. Que logra un increíble zurdazo. Pide calma también. Porque sabe que aún hay partido. Y podemos remontar el encuentro. Y además ganarlo. Sousa busca jugar por el centro con Carmona. Llega Djurjevic. Sale Sánchez. De nuevo otra vez Djurjevic arriba. Cuidado Servando. No termina de robarla. Sousa. ¡Al palo! Madre mía. Cuidado el remoto. Cifuentes. Carmona con Vendez. Djurjevic para Carmona. Ojito que llega Álvaro con velocidad. Cuidado Álvaro. Arriba. Y final chicos del partido. No podíamos al final ganar el encuentro. Nos quedamos con Tablas. Que yo creo que es un partido igualmente muy bueno en cuanto al resultado. Sacar Tablas contra un rival que estaba haciéndolo también. Que nos ayudará también pues a que no se escape la clasificación. Un puntito que suma. Y a ver que tal el último partido del episodio chicos. Bueno chicos. Seguimos ahí en puestos de playoffs. Hemos estado antes quintos. Ahora estamos sextos. Con 16 puntos estamos como veis ahí a un solo punto. Ponernos terceros. Jugamos contra el Elche. Que está también en la pelea por entrar en playoffs. Y veis ahí que lleva nueve partidos jugados. Cuatro ganados. Tres empatados. Y dos perdidos. Con un punto menos tan solo que nosotros. Va a ser un partido también muy complicado en casa del Elche. ¿Vale? Aquí os voy a pasar un poco rápido. Cómo van quedando los últimos partidos que se han ido disputando. ¿De acuerdo? Sobre todo los de las últimas dos jornadas. Que no los he puesto. Y yo creo que es igual. Pues está guay también para meternos un poco en la situación de la liga. Ver cómo han ido quedando esos últimos partidos. ¿Vale? Los paso todos para que los podréis ver en cuanto a resultados pausándolo más tranquilamente. Y sin más avanzamos. Llevamos directos con el siguiente y último partido del episodio. Chicos. Elche-Cádiz. Y chicos. Vamos por tanto contra este último rival. Elche-Club de fútbol. Cádiz-Club de fútbol. Partido intenso. Estamos solo separados por un punto. Ellos octavos. Nosotros creo que... Bueno. Novenos o octavos. Nosotros creo que estamos séptimos. Nosotros sí. Nosotros estamos sextos. Ellos octavos. Ahí está. De hecho lo podéis ver ahora en pantalla. Vaya lío. Vamos a ver. Porque yo creo que una victoria aquí podría ser importante para poder seguir escalando posiciones. Está la liga al rojo vivo. Después sobre todo de este último empate contra la Sporting. Sin más. Vamos a ver qué tácticas llevan. Ya por el partido. Por parte de nuestro equipo. Veis ahí la táctica de siempre. ¿No? En cuanto a todos los titulares. ¿Vale? Vuelvo otra vez Pereira. Que lo van combinando. Conservando. Un día sí. Un día no. Y por parte del Elche. Veis ahí un poquito pues el equipo. ¿No? Uzojo de portero. Defensa 4 con Manu. Verdú. Lozano y González. Por el centro Sánchez, Ñiguez y Torres. Bandas para Yosan y Sánchez también. Y en la delantera Cava. Sin más. Vamos que nos vamos. Que hay que sacar 3 puntitos como sea aquí hoy. Ahí arranca ya el partido. La tiene Manu. Combinándola para Torres. El cuero para Gonzalo Verdú. Y a la orienta para Torres otra vez. Llega Johnny Ñiguez. Johnny Ñiguez que recibía. El balón que va hacia adelante. Y está Johnny combinándola para Manu. Bien tapado por Alex Fernández. La bola atrás con Oliván. Ahí recibe a Keche. Ya combina para Garrido que la acaba perdiendo. Sánchez con Manuel. La bola de Torres. De nuevo otra vez Johnny. Johnny para Cava. Balón que se encuentra. Y balón que se marcha alto. Balón que ya va para Agra. Ahí recibe Capsito. Capsito puede tener balón hacia adelante. Ojito. Esta puede ser buenísima. Se mete Capsito con fuerza. También el pase fue buenísimo para Agra. Recibe otra vez la bola a Keche. A Keche en segunda instancia. Ataja el portero de la Elche. Para Yosan. Yosan con Johnny. Johnny otra vez con Yosan. Yosan hacia Cava. Cava con Yosan. Yosan otra vez con Cava. Madre mía. Qué paredes había por ahí. La bola para Manuel. Manuel que se mete. ¡Oh, golazo! Este tío quién es, tío. El Cava este. Vaya tronco. Me parece Drogba. Pero con un pelado un poco más moderno. Brutal el gol de Sori Cava. Y bueno, pues el Elche que se adelanta. Venga chicos. Madre mía. Vaya partidos. Estamos jugando complicados, eh. Ese Fernández para Capsito. Capsito busca otra vez el desmarque de Fernández. Que puede meterse. Intentó llegar. Pero no. Acabó llevándose el ajito Capsito. Que la gana. Le pega Capsito. ¡El palo! No me lo puedo creer. Perdona Capsito. Lo que da la madera. Y final del partido, chicos. No hemos tenido suerte en este partido tampoco. Estábamos en una racha muy positiva. Pero hemos encajado un episodio muy complicado. Menos mal que al menos la primera victoria fue clave. En esa remontada contra los Asuna. Pero estos dos partidos han salido un poquito peores, ¿no? Un Elche que viene de menos a más. Y ha conseguido ganarnos. Veremos ahora cómo queda la tabla, chavales. Bueno chicos, pues ahí veis que bajamos una posición. El Elche que entra en playoffs. La verdad que va a pagarse cara el ascenso posiblemente. O el pase a playoffs en esta segunda división. Estamos ahora, como veis, a tres puntos del cuarto que es el Málaga. Y la verdad que está complicado. Fijaos ya el Sporting y las Palmas que están con 26 ambos. Y el Tenerife que va tercero con 20. La verdad que los dos primeros están ya alejados. Están a 10 puntos ya de nuestro Cádiz. Ha empezado muy dura la cosa. Pero bueno, ya sabéis que no es cómo empieza la cosa sino cómo acaba. Y ojalá que el Cádiz pues empiece a retomar el vuelo. Y logre meterse otra vez en esas posiciones de playoffs. Yo me despido. Gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí. Y bueno, antes de despedirme. Vamos a ver un poquito cómo están con lo que viene siendo goleadores segunda división. Ves ahí que Capsito está con cinco dianas el sexto. La verdad que esto está también carísimo. Lo que viene siendo el Pichichi. Que va a Torres de los Asuna primero con seis dianas. Ahora sí que sí. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, familia!